Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio de Español con la Bamba. Y yo, la profesora Katrin González, les voy a hablar hoy sobre un tema llamado Tiempo Libre. Para esto, les voy a mencionar un vocabulario asociado a este tema y luego vamos a realizar un diálogo asociado al tema mencionado. Además, vamos a hablar un poco sobre los distintos modos verbales y la expresión tener que más infinitivo. Palabras de vocabulario Paseo Televisión Cine Teatro Compras Gignacio Estética Peluquería Amigos Familia Vecinos Redes sociales Dentro de estas se encuentran Twitter Tiktok Facebook Youtube Instagram Música Diversión Visitas Fiesta Limpieza 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 Club Club Iglesia Museo Mantenimiento Parque de diversiones Baile Pasatiempos Pasatiempos Carioque Juegos de mesa Dentro de estos se encuentran Dominó Cartas Bingo Monopolio Ludo Modos verbales. Los modos verbales son aquellos que se asocian a las diferentes modalidades para expresar la actividad de un sujeto ante una acción. Los modos verbales pueden ser el modo indicativo que hace referencia a acciones reales o concretas, el modo subjuntivo que se relaciona a dudas, hipótesis y deseos y el modo imperativo que se asocia con órdenes e instrucciones. La expresión tener que más infinitivo se usa para expresar obligación o necesidad y se puede conjugar de esta manera. Yo tengo que estudiar. Tú tienes que dormir. Él, ella, usted tiene que leer. Nosotros, vosotras tenemos que bailar. Vosotros, vosotras tenéis que conducir. Ellos, ellas, ustedes tienen que limpiar. Hola Paula, cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho ir al gimnasio en las mañanas de lunes a viernes y si hace buen tiempo ir a la peluquería. Además, en las tardes me encanta ir al parque con mi amiga Laura. Los sábados me gusta ir de compras al supermercado y después ir a la casa a cocinar mientras escucho música. Los domingos me gusta ir a la montaña con mi amiga Ana Patricia, pero tengo que quedarme en casa haciendo las tareas de la escuela con Ricardo. Y a ti, Pedro, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta ir a comprar en la mañana, los días de semana, al supermercado. Y en las tardes salgo a manejar bicicleta en la urbanización por lo menos una hora. Los sábados voy a la casa de mi hermana, allí hacemos karaoke y bailamos un poco. Y los domingos prefiero descansar y ver películas. Qué bueno, Pedro, todo lo que haces. Entonces, ya sé tu plan para este fin de semana. Sí, Paula, yo también sé los tuyos. Entonces, un fin de semana podemos vernos e ir a un lugar juntos. Por supuesto, Pedro. Y claro, hacemos algo diferente. Sí, amiga, es importante a veces cambiar la rutina. Preguntas de comprensión. Número 1. Si hace buen tiempo, ¿a dónde le gusta ir a Paula? A. A una fiesta. B. A la peluquería. C. Al museo. Número 2. ¿Qué hace Pedro en las tardes en su urbanización? Opción A. Visita a sus vecinos. Opción B. Maneja bicicleta. Opción C. Baila. Número 3. ¿Qué le gusta hacer a Paula los sábados mientras escucha música? Opción A. Ir de paseo. Opción B. Cocinar. Opción C. Jugar monopolio. Número 4. ¿Qué prefiere hacer Pedro los domingos? Opción A. Ir de paseo. Opción B. Descansar y ver películas. Opción C. Bailar. 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 Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta. Y sobre todo, dejar tu comentario sobre qué haces en tu tiempo libre. Hasta un próximo encuentro. Chao. ¡Gracias!